Aprovecho para comentarles que voy a ir el fin de semana a Oaxaca porque el 21 es la conmemoración, la celebración del natalicio del mejor presidente en la historia de México, Benito Juárez García. Entonces, nada más pedirle a los ciudadanos de Oaxaca, amigas, amigos, que nos queremos mucho, que en esta ocasión me reúna sólo con los pobladores de Guelatao. Que sea la ceremonia en Guelatao y que ya va a haber tiempo para visitarlos en todos los pueblos. Esto para no dar pie a los cuestionamientos de que el presidente no está dando el ejemplo, o no se cuida, todo esto que utilizan nuestros adversarios. Entonces, hay que sacarles la vuelta, que no tengan ningún motivo para estar atacándonos, que se vean obligados a inventar, pero que nosotros no demos motivo. Entonces, pedirle eso a nuestros amigos oaxaqueños. Aplicarles. 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 Gracias. 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 Gracias.